Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Aparación, Desarrollo Urbano, Nueva Rígula Pública. Siendo la 1 de la tarde con 6 minutos, vamos a iniciar esta reunión. Podría que no río barcos, nos ayuda. Con gusto, buenas tardes. Vamos a iniciar con el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Mire, Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma de Carmen Orozco González. Víctor Samuel A. Torre Hernández. Gustavo de Jesús Navarro González. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, tenemos todo. Gracias. ¿Ustedes nos apoyan con el orden del día? El orden del día es, primero, registro de asistencia y declaración de cuoros. Segundo, propuesta el orden del día es su caso de aprobación. Tercero, dictamen emitido por el texto de los elementos territoriales urbanos donde hace el conocimiento de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. La petición realizada por el ciudadano Juan Manuel Barba de Rosa, propietario, donde solicita autorización para construir régimen de condominio horizontal en un tren ubicado por la calle Cerro Gordo, sin número, en la ciudad de Copantilán, de cual cuenta con tres unidades privativas en una superficie de 1,202.21 m2 y un área común de 354.80 m2 de realidad, dando una superficie total de 1,157 m2. El cuarto, oficio número 1.192 de agonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingeniero Francisco Vázquez Árabe, director de Salud y Banco de Obras Públicas y arquitecto Alistado Martín Barra, jefe de Ramo 2033, donde solicitan la autorización para la creación del proyecto, la utilización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia por recursos del programa Ramo 33, desde el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2017, para ser ejercido en el ejercicio presupuestal 2019, a cual se sube a continuación. 17.09463, adquisición de un vehículo para la verificación, seguimiento y control de las obras y acciones que se realizan dentro del fondo para la infraestructura social municipal de remarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el municipio de Deputado de Nuevo Calixto, por la cantidad de 332.705 pesos con 29 centavos. Quinto, oficio número 1.193 de agonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingeniero Francisco Vázquez Árabe, director de Desarrollo Banco de Obras Públicas y arquitecto Alistado Martín Barra, jefe de Ramo 233, donde solicitan la autorización para la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 23, dentro de los gastos indirectos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2019, la cual se describe a continuación. 19.100.94.042, adquisición de software para la creación del Ramo 233 de la dimensión de Salud Banco de Obras Públicas en el municipio de Deputado de Morelos, por la cantidad de 52.359.121 pesos con 50 centavos. Sexto, oficio número 1.194 de agonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingeniero Francisco Vázquez Árabe, director de Salud Banco de Obras Públicas y arquitecto Martín Barra, jefe de Ramo 233, donde solicitan la autorización para la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 23, dentro de los rendimientos financieros del ejercicio presupuestal 2018 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutado en el año 2019, la cual se instruye a continuación. 18.00.0431, construcción de carpetas fárricas en camino a la comunidad de Arma Negra, en el municipio de Departan de Morelos, con la cantidad de 646.725 pesos con 42 centavos. Séptimo, oficio número 1.194, diagonal 2019 emitido por los ciudadanos Ingeniero Francisco Vázquez Árabe, director de Salud Banco de Obras Públicas y arquitecto Martín Barra, jefe de Ramo 233, donde solicitan la autorización para la creación de los proyectos, la revisión de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 23, dentro de los presupuestos del presupuesto presupuestal 2019 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutados en el año 2019, las cuales se inscriben a continuación. A, 19.09.4040, construcción de módulo de baños en la escuela Adolfo López Mateos, en la comunidad de La Cerca Cruz, en el municipio de Departan de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 417.373 pesos con 42 centavos. Y B, 19.09.4041, construcción de línea de agua potable en la comunidad de las antenas, primera capa, en el municipio de Departan de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1.170.975 pesos con 44 centavos. Obtavo, puntos varios y noveno para la suma. Están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, por favor. Y también, informar que tengo la presencia del ingeniero Francisco Vázquez Arate, director de las Cúbitas, del arquitecto del barco de Fernando Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento, y del licenciado Listero Martín Barba, jefe de Rando Vécte, 33. Gracias, señor. El tercer punto es el dictamen emitido por el Departan de Morelos, que hace el conocimiento de la comisión, la petición realizada, posicionada por el barco de Bosa, donde solicita autorización para constituir régimen de economía universitaria en un predio ubicado en la calle Estadomobos, inúmero en la ciudad de Jalcán, en 4 entas de 10 unidades innovativas, en una superficie de 1.502.15 metros cuadrados, en una área común de ellos, 354.80 metros cuadrados, en una asesorización total de 1.257 metros cuadrados. Muchas gracias. Bueno, pues aquí la petición del ciudadano Juan Manuel Eduardo de Loza, donde cuando presenta su solicitud, el arquitecto Eduardo, es conveniente que sea este régimen, y aquí la presencia de quien nos acompañe, para que nos explique sobre él, por favor. Gracias, señor. El sugerirle a los interesados que lo constituyan bajo la figura del condomín, precisamente para definir muy bien qué va a pasar con las áreas comunes, sobre todo, sino de tal manera tendrá que tener una estructuración en copropiedad, y eso es un poco más complicado, y bajo la figura del condomín ya se estructura el porcentaje de individuos que tiene cada lote respecto del área común, entonces es una manera muy sencilla y más eficiente de poder, sobre todo... Dejar claro en las cuestiones que son de área común. Se entiende que esas calles no son propiedad del ayuntamiento, que ellos la pueden cerrar, y únicamente circulan de los que tienen que circular por ahí, que son obviamente las personas que viven dentro de ese pequeño... ¿Las calles son de ellos? Sí, es una calle prácticamente. Yo hago mención de una autorización de subdivisión que se le dio en el año dos mil... ¿Cómo viene la...? No, 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 no. Bueno, porque aquí hay una conclusión con respecto a las superficies. Él tramitó una subdivisión en el año dos mil trece o dos mil catorce, no es por exactamente en el año dos mil años, donde pidió dividir y hacer el condominio de eso. El tren originalmente tiene la cantidad que se le mencionó, sí, unos 500 metros, y en esa subdivisión nada se habló de mil doscientos metros, porque los dotes que daban hacia la calle no los incluyó en ese momento. Después decide cambiar de opinión y los incluye ya dentro de lo que es la caeza privada, por eso mitó la superficie. Pero es superficie que forma parte de la estructura original. ¿Sí? Era, parece que había una conclusión ahí en ese caso, por esa revisión. Sí, porque ahí en la primera revisión se ve esa diferencia en metros, pero en el arquitecto normal lo digo, no, se enteran esos dotes, por eso los superficies son los inquinímicos y fracciones de nervios. No sé si elige en alguna... No me acuerdo de los dos... No, es que yo, estos son de los dos, si recuerdan, antes los con él no los subo al ninguno alrededor. Le vino a diferenciar metros y hasta que no estuviera declarado ya en el fondo. Sí, ya no lo habías preguntado. Está afuera, pero no en condición. No, lo único. Bueno, entonces, si están a favor de continuar con este proceso, a favor de manifestarlo, por favor. Se autoriza. Aquí quisiera pedir autorización, tenemos el último punto también completo para la explicación del arquitecto Eduardo. Si me lo autorizan, que nos lo explique, ya en momento lo tomamos para votación, para todas las actividades que tienen. ¿Sí? Entonces, sería un punto barrio que tiene que ver con una petición de ciudadano Fernando Navarro, que solicita sea sometido el dictamen a esta comisión para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Infraestructura, Gasoducto, Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara. Entonces, le pediría al arquitecto Eduardo si me se suplica, por favor. Sí. ¿Se acuerdan en la reunión de la Comisión de Salud Urbano, vimos la cuestión del gasoducto? Vimos lectura a las asociñones que llegaron respecto a la conducta pública. Gracias. Si hicieron los ajustes, se envió el plan ajustado a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente y Organizaciones Territorial para que den una nueva revisión y emitir el dictamen de concurrencia, tal como lo articula el Código Urbano. El dictamen de concurrencia no puede ser ni aprobado, publicado ni registrado. Entonces, se hizo eso, se envió, ya llegó el dictamen de concurrencia, estoy anexando una copia de él. ¿Con observaciones? Son observaciones mínimas de denunciados, pero nada sustanciales. Que ya lo corrigieron, esta versión que tengo aquí en ustedes ya está corregida, ya la buscí, en base a lo que dice el dictamen de concurrencia. Entonces, el dictamen salió como congruente, debiendo corregir algunos detalles de, por ejemplo, mencionan ahí Plan Parcial de Desarrollo, Plan Parcial de Humanización, ya no es Plan Parcial de Humanización, es Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Por ejemplo, ese tipo de cosas, nada sustanciales. Pero, por fin, no es la tarde que nos la afecte o que tengamos que dar ese movimiento. No. Cualquiera de mis errores, únicamente errores de redacción. Así es. Entonces, ahí viene el dictamen de concurrencia todo lo que, esas observaciones mínimas que se hicieron. Y sí la anotación de que se evita dictamen de concurrencia. Entonces, por lo tanto, ya se está en la libertad de, primero que lo revise la comisión, analice si lo considera pertinente, pues ya lo sube al pleno y ahí es donde se va a hacer la aprobación correspondiente, se autoriza la publicación y el registro del libro. Y las observaciones que nosotros habíamos hecho para poderles dar la autorización, ¿ya están...? Sí. ¿Sí las llevaron a cabo? ¿Ya están libres? Sí. Yo no estoy en la Comisión, ¿pueden mostrar de qué tramo, de qué gasoducto se está hablando? Pues, este gasoducto es una línea que va a acordar gas natural de Villa de Reyes, San Francisco Tosí, a una planta que se va a hacer en El Salto, para limitar una planta de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y pasa? Y pasa por el municipio de Valencia. ¿Por varias partes? ¿Por qué lugares? ¿Pasa por el lado noreste de la ciudad? ¿Pasa por...? ¿Hay llamadas? ¿Los cerritos? ¿Todo eso va cruzando? ¿Pasa por los cerritos? ¿Se va cruzando la campana? Sí, pero no se había... Los dictámenes no estaban aquí. De hecho, a mí me tocó recibir aquí a un grupo de personas de los cerritos, que venían a quejarse de diez cosas o veinte cosas que les habían cometido y no les habían dado, que les habían afectado terrenos, les tumbaron árboles que no estaban... O sea, entraron a hablar con la presidencia municipal, hablaron con el síndico... Yo después hablé con uno de ellos y me dijeron que nada más, habían logrado que les arreglaron una parte del camino que les habían desursado a sus máquinas. No, eso es zona particular. Sí, pero la obra es una... No, la obra es particular. La zona particular es con permiso federal. Sí, contratada por el... Con permiso federal. Entonces, pues a mí sí me gustaría que el ayuntamiento vigilara muy de cerca, porque estas personas ya no quisieron adoptar más, porque dijeron que definitivamente si el ayuntamiento no tenía de su parte, y me invitaron al síndico, me invitaron a la presidencia, me invitaron a mí, para que fuéramos a ver los destrozos terribles que les hicieron en sus terrenos. Les he utilizado terrenos en donde bastaba ganado. O sea, fue un rastre total. Yo sé que esas obras se necesitan y que son parte del progreso, pero yo creo que se tienen que hacer cuidando la comunidad rápida. El detalle, Regigón, permiso. El detalle es que es particular, y ellos firmaron unos convenios para que pasaran por su rancho, si no lo pasaran. O sea, nosotros así como gobierno no podemos meternos mucho a eso, porque es particular, que fue malo. Podemos acompañar el gobierno, nada más. En cuanto a ecología, hay cosas en donde nosotros podemos apoyar, pero en la comisión yo... A ver, yo dijeron que se maneja como particular, pero que sea realmente... No entiendo bien. Porque aquí, delante del síndico y de la presidenta, dijeron a este grupo de personas que habían hablado con la compañía, porque con ellos son los que se arreglaron, y la compañía les dijo, nosotros debimos 8 millones de arregladamente, así es que vayan y arreglándose con él. Ya nos arreglamos con él. El otro no fue con nosotros. No, no, no. No, fue en otra administración. Y si hubo el pago, digo, no sé cuánto, si nos mencionaron que el pago ya estaba hecho. Y pagaron la decisión de... De uso de... De uso de... Y tener el plan parcial. Y el detalle... Pero es que yo... Yo insisto en que se tiene que meter alguien que sepa... Alguien que sepa de leyes, que sepa de derechos. Ellos no saben, definitivamente, muchas cosas las desconocen. Simplemente, algunos les dieron 20 mil pesos. Mira, nada más, ¿está voy a abrir una zanquita de este tamaño? Van a limpiar el tubo, lo vamos a tapar, y tú ni cuándo te vas a dar. Cuando les abrieron la zanquita, y les dieron 20 mil pesos. Ahora sí que la oferta es la demás. Díganme, si no hay ignorancia ahí. Sí. Si se requiere que alguien esté asesorando... De calle, regidora, que ya se firmaron todos esos contratos y no lo hubieran pasado por ahí. Entonces, ya no se puede hacer nada para ayudarnos a ellos. Sí, regidor. Pero no están sumiendo que adquiere la letra. Si usted toma un contrato y lo lee, usted puede ver que, por ejemplo, no está la reparación de los daños que dice el contrato, no se respetaron los árboles que dice el contrato, o no sé cómo se le llame la naturaleza o no. O sea, usted tome el contrato y verá que no se llegó a tapar. No, sí lo creo. Sí lo creo. Nomás en detalle de que, yo por el hecho de que los muchachos, pues como director de Obras Públicas de Ramos 23, pueden, pues a lo mejor ayudar a la gente cómo defenderse, pero ya está, el trato ya está hecho. Entonces, ellos nomás nos organizaron, nos dijeran cómo, qué hacer. Pues es lo que estoy diciendo. Porque no es justo que venga una empresa y porque es multinacional y se redivicie de gente que, pues que no sabe de las circunstancias. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, si se les agregó un premio, el cambio, por ejemplo, intervenimos ya nosotros, ya como la República, la Departura de Construcción, intervino directamente para que en el país se les olvida el gran camino, porque ni ese qué quiere hacer. O con nosotros, entramos a documentos particulares. ¿Cierto? A documentos particulares. Pero es, no tenemos acceso más para que la gente tenga voluntad de decir, aquí tengo que firmar. De otra manera, pues no puedo acercar a la persona a ese tipo de clientes. Por lo menos, nosotros acompañamos, o citamos a la empresa, dedicamos con los vecinos de los enemigos, que no tenemos acceso con ellos, y accedieron en el acceso por caminos. Lo demás, en lo particular, yo no sé si hubo un árbol, un acero o algo, ya no sé, porque ya no entré en un modo particular a realizar personas con redes. Sí, yo no puedo hacerme el modelo. Sí, sí. Sí, Yo les comenté, porque a mí me lo había dicho en lo particular, esa situación, y se acuerdan que les comenté, pero bueno, también tenemos que entender que el ayuntamiento, sí, sí vinieron, y si no se les dio, si nosotros no le dimos el seguimiento adecuado al apoyo de ellos, ellos creen que el ayuntamiento no hace nada por eso. ¿Por qué? porque se queda entre, pues vine y platico a lo mejor con el de la familia y con el cívico, pero si no se les dio el seguimiento adecuado, ni siquiera tenemos los teléfonos de la gente. Yo la verdad, la gente que me comentó no tengo el teléfono, sí me comentaron, que era la comunidad, pero nadie me dijo, oiga, aquí está mi teléfono, espero su respuesta o algo, sí, ser, ser la problemática, más, no tengo un contacto de la gente. Pero sí, es situación de nosotros, estamos para servir al municipio y para atenderlo. Entonces, si nosotros no le damos seguimiento, aunque sea en lo particular, este tipo de empresas nos engancharon fácil, pero no hubo una asesoría que les pudiera decir. Sé también que no es nuestra responsabilidad lo que está en lo particular, pero sí podíamos ser un poco por ayudar a nuestra gente y darle una asesoría para que la política de cómo se va a tomar el efecto. Entonces, aquí, nada más para hacer la separación, uno sería, pues, si estamos a favor de que el proceso continúe, yo ahorita retomo lo que aquí se ha mencionado. Aquí, la propuesta es que autorizar, que continúe el proceso, ya que tenemos un dictamen de congruencia y tenemos un documento de las observaciones realizadas. Sí, por último. Entonces, si están a favor de este primer paso, y de la retomo de los documentos que se han hecho, a favor de manifestarlo para que continúe este proceso. Gracias. Gracias. Y en relación a las aportaciones que hace la regidora carmelita, yo sugiero que que se acerque directamente a la dirección jurídica con el licenciado con el contrato de mano. ¿Con el contrato de mano? ¿Con el contrato de mano? ¿Con el contrato de mano? O sea, que se acerque con nosotros, esa es mi experiencia. Yo creo que, si se acerque alguien con nosotros, se acerca directamente a la dirección jurídica, necesariamente trago este contrato de mano y que él les diga, ah, pues, está por este camino, puedes hacer esto. Es una sugerencia que yo hago. Más que hacer una reunión, yo considero que con el contrato de mano, por la cuestión de, unos tuvieron afectaciones mayores o menores en relación al terreno con lo cual se les puede de alguna manera afectar. Yo estoy sugerencia. De hecho, yo me conformé te voy a salir, al final de salir de Enrique, Enrique, te van a hablar, te van a buscar otro documento en mano, pero sí te voy a decir a Enrique, solamente que venga con documento en mano. A platicar, creo que es en una vuelta de otra. Porque es lo mismo que yo les comentaba en la reunión, o sea, me lo platicaron, no tengo nada. Y ya que les da una asesoría jurídica directamente a la dirección jurídica. Es una asesoría jurídica y yo recuerdo. Si se asesoría, si se asesoría, si se asesoría, si se asesoría, si le dimos seguimiento, nosotros tenemos los teléfonos, los nombres, todas las personas, un sí, un sí, un sí, un sí, un sí. Con la constructora, ¿qué les obligamos a la pasión del camino que nos confunde a nosotros? Por lúpulos. En los públicos si nos metimos nosotros, nosotros en los públicos si nos metimos en lo particular eso es nuestro deber. Exacto. Y en lo particular es nuestro deber orientar, pero que vengan con documento en mano, porque de palabra no son las mismas. Se les entendió que creo que ya no han recibido a nadie, ¿sí? Se les entendió la investigación del camino. el camino. Nada más, o sea, el camino fue esto. Por lo menos nos arreglaron el camino, porque lo acababan que arreglar y eso según me platicaron lo tenían muy parejito y la matinaria que entró y se les alineó y señaló que la gente no está bien a hacer punto más. Se les realizó El otro día ha ganado y lo que comenta la referencia que van a repartar. No es nada. No, y se atendió a lo que se tiene que entender que era el camino, pero si tú tienes contacto con ellos y se les puede orientar legalmente, ¿qué pueden hacer? Eso ya les sería como un extra del ayuntamiento para que vean que sí están en la mayoría de sus posiciones. Pero si ahorita actualizamos eso, que ya está hecho, o sea, si está teniendo la autorización para hacer algo que ya está hecho. No, no es para seguir, es que sigue el proceso. Sigue el proceso, el proceso de autorización del plan, porque la licencia para las avalancias van. Nada más si quiero hacer una observación, pedir desde ahorita la autorización y que hagan el conocimiento a los demás integrantes del cuerpo de inicio, de no fotocopiar todo esto. O sea, que verían el archivo, o sea, si alguien, hay unos que tienen que manejarse de diferentes instancias, ya ven que siempre está dictado en el FM, acompañado de todo este plan. El plan está, pues, está en espacios digitales, para no hacer 16 juegos de eso, pero está para, pues, su, yo digo, por abajo de papel, ahí está la información. Este queda en el archivo aquí en el original, para cuestión de transparencia, si le guste, o que ahí lo pueden escuchar, quiero darle, o una vez que esté publicado, también se puede realizar. Entonces, para estar en la audiencia, pero para no fotocopiar, están en las obras, ¿sí? Bueno, muchas gracias, a todos los demás, a todos los demás, muchas gracias, muchas gracias, permiso, buenas tardes, gracias. Y de los siguientes puntos, si me permiten, para no estarlos leyendo, ir pasando la voz a cada uno de ellos, al ingeniero Francisco y al licenciado Alistair, que nos va a ir explicando acá, ¿están de acuerdo? Entonces, el siguiente punto, por favor. Tiene que ver con la decisión de un pedido. Sí, es porque tiene transferencia de recursos. La decisión de un pedido es de recursos que están ahí desde el 2017, no se han disfrutado. La obligación del ordeno municipal sería devolverlos, o teníamos la posibilidad de aprovecharlos en alguna adquisición de algún patinario, vehículos, o equipo, para la misma capacitación y el buen trabajo de la oficina. Entonces, yo hice una consulta a Guadalajara, si todavía podíamos hacer uso de esos recursos en el 2017, y le decían que sí, porque la obligación sería inmediatamente devolverlos. Entonces, consultándolo con la señora presidenta, pues no los vamos a devolver en algún concepto, y pues yo tenía intenciones de, por el medio del ramo 33, la escasez de vehículos que tiene otras públicas, la única oficina que pudiera asignarle recursos es la oficina del ramo 33. Y se optó por la adquisición de un vehículo que cumple, ya hay un tamaño de 1.520 pesos del recurso 2017. Nosotros tenemos tres propuestas, pero esas se van a mandar a tomar decisiones del comité de poder vivir, si son de decisión, allá se va a tomar la decisión de cuál es la mejor opción, con los recursos 2017 de 2021. A ver, ¿te hicieron tomar cuál es la mejor decisión, o ya tú vas a mandar cuál es? Yo mando tres propuestas, sí, se hizo un comentario, pues que quisiéramos un cargo de ciertas o cuáles condiciones, porque los que están ahorita actualmente, no cumplen realmente con personalidades que no necesitan, pues se necesitaría un cargo de buenas condiciones. La única condición que pedía el chofer o las relaciones sociales es que fuera con aire acondicionado y que decidiera la mejor marca que hay, con la cuesta ciudad tiene. No hay ninguna condición, ni ninguna marca, si era de su experiencia, querían un Jetta, pero bueno, ya lo va a decidir allá directamente con el pie y lo que decida es ese lugar. No estamos viendo las... Algunas condiciones de presencia, ¿no? O sea, es Talversa, el Jetta, un Centra, un Yaris, o sea, hay varias cotizaciones. Pero sería para entrar más. No, sé. Se va a entrar. Sí. Explícame. La señora, bueno, nosotros queríamos adquirir una camioneta para el director de obras públicas, bueno, es nuestra intención. Se conoce, hace todo conocido que en la administración pasada, ¿qué es lo que fue? Se adquirió, se autorizó la compra de una camioneta para el director, el director de seguridad pública, el espacio de cáncer, que no la estrenó y la tiene el chofer de presidencia. Entonces, la señora presidenta me decía, yo te doy la camioneta esa y tú cómprame un auto para el chofer. Entonces, la intención de nosotros, el carro, se lo ponemos a presidencia, a la oficina de la Secretaría de Presidencia, y nosotros, la señora presidenta, nos asignan la camioneta para obras públicas, que le da mejor funcionamiento al director de la persona. Oye, ¿y qué camioneta es? ¿Es una fotol? ¿Pero ese sería pegado en el club? Se ha descompuesto cuatrocientos meses. Sí, y alante a mí. ¿Y por qué? ¿Y qué pato es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Son chinos, pero... ¿Hay algo que nosotros no... ¿Cómo es para comprar algo si se ven las mejores barcas que es? ¿Cuñota? Bueno, el comité este, sé que las oponemos. O sea, el comité de la comunicación fue... Se venían seis, se venían seis, de esa misma marca, porque al parecer había la promesa de esta empresa, de que si sumíamos, se traían una armadora, aquí, en esta marca. Cosa que a mí no me sonaba lógico, porque por secundidades, pues como que no es lo suficiente para que te pongan una planta armadora, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el comité de prisiones se pronunció totalmente contra, y dijo definitivamente que no. Entonces, bueno, pues a petición de la presidencia, dijeron, bueno, vamos comprando una para probarla, para saber qué tal es la marca. Y el comisario, que dijo que no tenía en el cielo, dijo, por mí no hay ningún problema, yo la acepto y la pruebo, pero creo que tenía 500 kilómetros cuando se desblochó. ¡Ay! No, y encontraron ahí una serie de... Una serie de cosas, tenía sobrepuesto algunas arrozaderas que no correspondían a la camioneta. Y muero, y muero. No, o sea, la confusión es que no, es muero. La confusión es que no tiene más la presidencia, bueno, y... A ver, yo a lo que voy, y la pregunta que te hice de qué camioneta era, porque supuse que era esta botón. O sea, yo no, yo, Miriam, pues ustedes, yo no estaría de acuerdo en que tú le compres un coche a presidencia y tú te quedas en camioneta, porque si no sigue, ¿qué te van a dar? Se supone que la última entrevista que hicimos en relación a este tema es que la camioneta se mandó a garantía, quedó en las mejores condiciones, y Francisco, el director, me dijo, si está así, pues la dan. ¿Y dónde está este tema? La recinta, y quiero asegurar que no bajo allá, aquí está, aquí abajo. ¿Aquí está bajo? No, abajo abajo. ¿No? La trae, esta herramienta que está usando Javino. Javino, allá sí está, le existe en uso. Sí, 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 está en uso. Yo pensé que ahorita no estaba en la existencia, ¿qué tiene que pagar? No, aquí está, ya, Javino, lo que me dijo, Teo, te la dejo a tener para que la pruebe, te la jale, que ya me la hicieron las ganas. Yo no la he tocado porque te quiero, yo le digo, no, ya, eso no tiene responsabilidad, o sea, en cuanto yo no te, no entregue un auto, no me van a tocar la camioneta. Yo antes de eso no la quiero tocar porque sería responsabilidad del Rato 93, o de la Dirección de Obras Públicas, el manejo de esa camioneta. Ya sería como... ¿Le están en uso más rudo en Obras Públicas? Sí, pero totalmente no, Javino. Imagínate dónde vamos a estar. El director de la camioneta, nos vamos a hacer una camioneta para andar por... Manito, ¿ya contrataste a la Cruz Verde? Sí. Para que te esté auxiliando con tu camioneta, botón, botón, así ya me anda del árbol. ¿Ya la viste tú físicamente? ¿Eh? ¿Ya la viste tú físicamente? Pues normalmente no, no, no. La hemos visto pasar. En Grúan, ¿ah? De hecho. En Grúan. Caminando. Es que yo le dije por ahí, Teo, que está bien, que estoy de acuerdo pues, pero que ustedes también usen la manera de protegerse. Ustedes van a comprar un auto para presidencia y si la camioneta no sirve, porque ya ha ido la carta. Se les encontró a los 15 días. Pero a los 500, ¿no? ¿Lo les escucharon? A los 500, ¿no? Entonces, ¿a ustedes no lo dieron la manera de protegerse? Bueno, le salieron muchos detalles en el trato. Dicen que fue, que la conclusión fue que no era ni nueva. Tenía partes, cosas así. ¿Quién la revisó? ¿Dijo esta camioneta? Tenía brazaderas y brazaderas. ¿Ustedes están poniendo una mano? 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 ¿Ustedes están poniendo una cabeza y se quedan? Una parte de la camioneta, he tomado fotos, con la pintura igualada. Queriendo la igualdad, con nuestra igualdad no la. Había una diferente. Entonces, una camioneta no tiene igualación. No, y por nuevo, a nuevo y lo que les está de Manta, o sea, como 500 millones, dice Kloch. Yo pienso que había los argumentos necesarios para que se hubiera realizado con la garantía esa camioneta. Y les dieran otra vez más. ¿Quiénes más trabajos públicos, mucho más que el presidente? ¿Ya quieres vuelos de Castro? ¿Y tú yendo a toda la semana? Pues no, no se puede hacer una especie de documento, en donde la camioneta no está al 100% como... Lo que estamos autorizando es el monto para la adquisición de un vehículo. Yo, ahorita el dictamen no se va a firmar. O sea, la idea de solicitar es que se autorice que este monto se utilice para la adquisición de un vehículo, que se aclaren esos puntos, ¿Qué será para la presidencia? Ajá. Este se aporta el lugar del comité de adquisiciones para que compre un vehículo, y en estos días, ya nosotros no le vamos a poner el nombre. Y ustedes, ustedes, si son las públicas que son los que van a recibir el progreso con presidencia, porque si se toma, se adquiere la responsabilidad. Sí, eso es lo que está. Y por aquí, en el dictamen, no estamos autorizando cuál vehículo ni los cambios. No, 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 no. arrayamos a la petición, pero no de lo que está, si se ve la maleta. ¿Vale que no haya detalles? ¿Pese a que se usan los autos? Para así que no, 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 no. No, 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 no. Pero sí es que a los autos. No, pero para eso no vamos a pasar el presupuesto para que se puedan la venta de 2010. Lo que platicamos en la Comisión de Hacienda es exactamente esto. ¿Qué es a un auto? Un auto. ¿Por qué? Porque se les va la camioneta. se va a comprar el auto para presidencia pero se les va a dar a lo que se comentó la comisión la Nisán no lo dijo ¿dijo Nisán? ¿tienes toda la razón? no sé pero ella dijo ¿dijo Nisán? ¿dijo Nisán? la única nueva de Nisán la de la de ¿y hay otra? ¿qué es? ¿cuál es la operación? no se lo tuviera ¿cuál es la operación? ¿con frenos? ¿cuál es la misa más viejita? sí, dos misa doble cabrera pero son pero se importa ¿por qué la foto es más viejita? sí, esa no se aguanta no es caravilla no, pero bueno entonces lo que voy a llamar sería cara que para el Dice pero que ustedes bien conocen pues se les van a dar esa para que te vea y si te van a dar esa subes tu bicicleta ¿eh? para que cuando te lees para que cuando te lees guía y piedra y piedra y piedra pero como que piedra es mala ¿la fotón? la fotón no es mala ahí está el camioncito de la pose de gracia el camioncito pero es Dice pero es Dice pero es Dice aquí la onda es que el ángel hubo más negatos sí es Dice o que al día está paz y te cuenta ¿y cómo los compren marca con el Dice con par tiene no son no hay nada eso no son no no pero bueno entonces con esta reserva pues relación de la opresión del proyecto aquí no mencionaron pues no que hay mi nombre de hecho no hay no hay nada nada más se autoriza el monto se autoriza sí 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 entonces por favor me arregló por favor que le den no sé si necesito muchas para que sí claro no es para el trabajo pero se le mete mucho trabajo Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de una licencia. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver con la adquisición de un software. Siguiente punto tiene que ver. él tomó el curso por su cuenta como miembro del programa también ¿por qué? porque también yo le uso más articulado seguro, tal vez no su llave claro por eso lo tomó, yo súper pero aquí, pues todos los llaves no es que ahora es algo que debemos hacer cuando vamos a dejarlo en el fondo por lo que les ofrecieron en el curso, o sea que agarraron el otro, no era como el último que agarraron uno anterior y de ahí a todo actualizar no sé cuántos eso es lo que se vio a nosotros ese sí un costo de discusión si quieren, necesitamos el curso de aceleración conforme a una llave que tenemos es una afiliación del contrato que ya entonces si están a favor de continuar con este proyecto buscando pues que la información que voy a hacer tener dos llaves más como resguardo para el manejo de la información a favor de manifestarlo gracias el siguiente punto tiene que ver con construcción de café fase básica camino a la comunidad de Agua Negra les comento esta comunidad de Agua Negra el ingreso de la carretera Tepa-Tototlán es un ingreso a tres comunidades grandes una se llama la primavera otra se llama las huertas otra se llaman las fondas y otra se llama los picachos es una comunidad esto es solamente el ingreso de la carretera a una famosa cruz de caminos que existe toda la vida que en su momento infraestructura carretera hizo cuando hizo la carretera él nos hizo esa pequeña carretera les hizo esa pequeña carretera con base de material igual que a la carretera yo me acuerdo ellos pusieron la mitad de la obra ¿y a toda la vista? no, ya está mal ya está bien malísima entonces ellos por parte de la de infra carretera que en esos entonces era el director o el jefe era don el ingeniero Francisco Puma Puma famoso yo les estuve regalando para decir ese ingreso y la mitad hizo con costo de infra y la otra mitad no lo hicieron en las mismas condiciones pero con costo de los beneficiarios todavía está ya no sirve para nada ya si conocen el camino pues este está tantito peor pero este no era empedrado este es una base una base ¿verdad? una base la única skin una base bien hecha que se puede con esta pequeña carpeta le vamos a dar vida a tres caminos está el templo de Cristo Rey que todos los domingos tiene ese es en las huertas ¿verdad? en las huertas el Cristo ese todos los domingos ahorita tiene mis oficiales hay dos escuelitas de kinder que los maestros lo piden a Ritz porque sus cargos ya no sirven y los pues así que los 200, 300, 500 rancheros en ese pedacito su camioneta se llama ¿cuente del puente? no, el puente ahí termina allí donde está donde está la iglesia ya ves que está el de las huertas el levantecito ¿la cruz de los caminos? si ese camino es el ingreso de Picacho es el ingreso de Trabajada Picacho pero ahí está Agua Negra es para la izquierda y a la derecha es una de las huertas en Picacho son tres comunidades cuatro comunidades la primavera pero este pedazo de camino que se propone es una inversión de 500 600 600 646 mil pesos pero lleva una aportación de los beneficiarios de 125 mil pesos para completar ese entonces son 500 la propuesta la propuesta es de 521 mil pesos para que lo aporte el ramo 33 y los beneficiarios aporten 125 mil de fracciones porque es es prioritario y es de por así es muy necesario pero los beneficiarios le tienen que aportar en otras si se ha fijado casi ninguna comisión no hemos propuesto que aporten en estas últimas 30% en estas últimas en la que se está faltó y una comunidad que ahorita va a salir de 20 ellos están dispuestos a aportar para que se realicen entonces yo no le veo 26 la urgencia si es igual que todos los caminos como todos pero esta tiene las bases como para que se le vuelva a poner la carpeta porque no tiene pedrado abajo esta era una base para asfalto y nomás ya se ya no sirve para y se benefician cuatro comunidades muchas 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 todas que no sean beneficiados en el interés del municipio exacto aquí hay el objetivo se llama beneficiar a cuatro comunidades pobres hay pobres hay ricos hay de todos los colores pero todos tienen derecho pero esa parte del camino no beneficias absolutamente a nadie porque esto es para todo y a lo mejor si se beneficia a alguien de los que han comprado para allá pero pues este no ese es el acceso general no es para el camino de pulano ni de sultano ni de perejano es un acceso general bajada común para todas las comunidades hasta donde usted lo necesite es antes de puente no, no es de puente hay un puente que dice ella es donde está el templo exactamente donde está el arroyo tiene razón ahí donde es entonces no hay lo que puede beneficiar no y las escuelitas la verdad hay dos hay escuelitas yo creo que se han beneficiado muchas escuelas gracias a Dios nunca se han beneficiado tantas el acercamiento el acercamiento de caminos en las escuelas nos deja está bien y el origen de este proceso también viene de remunasos viene de una si no lo dijeron ya lo dijeron ya lo dijeron en la sesión anterior estos topefosos del ejercicio 2018 también o se devuelven o se utilizan entonces un millón cinco se devuelven entonces perfecto perfecto con la votación mencionada gracias y el siguiente punto son dos proyectos en ánimo a solicitud Santa Cruz y construcción de la urbina de Bogotá la Santa Cruz ¿dónde es? la Santa Cruz es de San José de Ignacio a un lado por el rastro de Aves la Santa Cruz horrible está bien lejos está bien lejos tiene un carro no lejos no lejos si ya sé dónde se han recubrado porque se iban a hacer carretera y nunca se hizo la carretera muy a otro lado y si pobrecito cuando se abría en alguna administración cuando estuvieron en campaña de alguna administración no de esta antes a mí me platicaron que les prometieron que les iban a pavimentar todo eso pero ellos no quieren cuando estaba en Puma y en Puma sí tenía la oportunidad pero bajaron y así la alcanzó pero ese señor la verdad hizo mucho por aquí por la región cuando estuvo en el de la carretera yo me respeto si él usó mucho trabajo ya me acordé cuando es el de la Santa Cruz nosotros trabajamos ahí lo revestimos ese camino lo revestimos en el tiempo que andábamos en la carretera vamos al amor también revestimos ese camino ya se acabó revestir es como de lo mismo que era si era pura tierra con tierra no lo mudamos eso fue revestir de hecho le acaban de dar de toda la tercera o de toda magia ah sí este victim con dependiente con lo que esté ahí 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 pero aquí ¿qué pudo ponen? aquí lo pido son vayas hubo dos vayas la escuelita lo que están pidiendo son vayas lo que están pidiendo son vayas lo que están pidiendo son vayas ¿está bien? se llama Adolfo López López pues mira y todo esto cuesta otra vez la pregunta de millón sí el ingeniero revisa los presupuestos y ya en algunos días es que fosas y en el último caso muchacho en el último caso se presupuesto por el mismo monto otro un módulo igualito en la cruzada de grasa resulta que nosotros hicimos que el suelo es firme tenemos que hacerle dos metros de material que era lo que sea y no nos bueno ya no le completamos la cruzada de grasa y no se puede trabajar en el barro porque lo que hagas tú haces una obra en barro y a la siguiente la siguiente va a ser ¿cuándo? ¿quién la hizo? no este presupuesto ha sido unicoseado concluente en todos los y han ayudado muchas personas a hablar de los muchos una cosa es lo que yo les decía en una ocasión es que estás un quinto invierno sí entonces también no cualquier no cualquier avión las vueltas sociales no cualquier empresa lenta y el que vaya a ver lo que sí acuérdense que a quien le den estas obras es una cerquita o sea también no hay que luego no le va sí lo que tenemos que pensar en esa condición no digo que me esté en este sitio siempre que veamos bueno si se puede oye esta y agarras esta y ahí te completas un poco porque luego a los cuatro pueden gustar una cerquita y a los otros que quieren a ver a TVS también no es un trabajo que está en la secundaria se tocó el tema en la escuela de Tecomatlan que le dimos a una empresa allá en la obra del quinto infierno también y dijimos que luego le íbamos a comprar una obra aquí local pero todavía nos ha dado la oportunidad no pues así es buscar sí lo vamos a tener porque esto sobre todo esta de la Santa Cruz no está mal en la escuela de Tecomatlan acá es carretera acá es carretera acá está acá es la conozco la de ya es conozco la de si hay que ver que cuando les dejo luego si hemos sido la de las palomas ya la arreglaron la de las palomas allá para no pincillas no pincillas está bienísimos esa esa de las palomas comentario rápido el el delegado dijo no me arreglen las palomas arréglame la escuela donde le dimos esta presente con Matlán aquí se vio ese tema dijo no prefiero que me me ayudes el delegado me reparen o que me hagan el beneficio en esta escuela se cambió se acuerda porque los papás habían aportado para los padres estaban tan deteriorados y la escuela estaba mucha necesidad si tiene mucha necesidad todavía tiene mucha necesidad entonces está por favor de la petición del primer proyecto que tiene que ver con la construcción de muros de baños en la escuela Don Juan de Matéas y el segundo proyecto que viene también de la solicitud la construcción de línea de agua potable y las antenas las antenas los cerritos exactamente donde está la antena la presentadora de tele para más grande hasta los cerritos justamente donde está esa antena ahí hay unas comunidades que si ustedes van hacia la escala donde están las curvas hay una comunidad ahí entre las plumitas antes de llegar al vertedero de 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 todas esas casitas que ustedes tienen ahí a mano izquierda y a mano derecha algunas a mano derecha porque casi todas están a mano izquierda se beneficiarían con con esta obra esta obra en la administración del doctor Hugo se le dio se le ayudó para el equipamiento de un pozo que ellos hicieron la comunidad hizo invirtió un millón cercano de un millón de pesos en adquirir una concesión de agua y perforar ellos se arriesgaron concesiones ¿hace tres años y había concesiones todavía? no adquirieron una concesión ellos la adquirieron por particular se llama concesiones nuevas se les compraron derechos no adquirieron derechos de una concesión que ya existía ellos aportaron eso y lo mejoraron en el que se le sacaron el doctor tuvo la buena fortuna de voltear para allá porque vino la comunidad con él y es una comunidad muy necesitada que de paso les comento que tienen cuarenta años acarreando a Juanpipas nunca le habían volteado para allá bueno ya tienen el pozo y tienen el tanque la conducción una ala son tres tienen tres tres pequeñas comunidades vienen siendo alrededor de unas cuarenta cuarenta y cinco familias una ala es bajar la pendiente del cerro y llegar a esas curvitas donde está antes del vertedero se pone un templito ahí arriba de un cerro y después llegar es una ala la otra es hacia los cerritos y la otra es hacia la entrada o sea tiene tres tres juntas juntas ¿no era la banca? no 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 el pozo está en la primera de las antenas ahí así se llama las antenas se llama la antena porque ahí está la antena este millón siete y siete setenta mil pesos que se propone aquí es para llevar el agua al tanque y del tanque empezar a distribuir es para la adquisición y equipamiento como se dice la instalación de la tubería pero las condiciones geográficas del terreno son barrancas así ¿sí? se ocupan mucho las llaves reguladoras de presión que están en el presupuesto están en un proyecto ahí la comunidad ellos dicen que creen que en una primera etapa con este millón ciento setenta mil pesos del proyecto ellos le pueden crecer porque le van a meter mano de obra está un poco abierto el presupuesto porque las condiciones del suelo no sabemos qué va a pasar y la sugerencia de la empresa que nos dio la asesoría dice que no se puede en todas las partes meter tubo enterrado todo fuera y con acero entonces hay que jugar con muchas condiciones del terreno esta es una etapa y podemos llevarle a un cincuenta sesenta por ciento de la gente que no tiene nada de agua si tienen sus borditos pero siempre ha dependido de abril en adelante o desde enero o febrero en adelante de llevar y acarrear pipas y venían desde los charcos acá le ponían los charcos desde acá compran el agua y la llevan en pipas entonces con esta obra le estaríamos dando vida a gente que nunca ha tenido esa posibilidad pues empezamos bien a dar vida porque es el 60% de la envía y vienen que terminamos para la que sigue esta es una etapa para que quede bien porque tienen el tanque y tienen el pozo yo creo que con la aportación a la bola que ellos tienen y la emoción que sienten porque se les va a apoyar otra vez ellos dicen nosotros le vamos a poner si nos falta poquito lo terminamos nosotros solos o si de plano necesitamos otra segunda etapa y te lo chicas porque si no van a tirar ni ganas tendría que acabarse la obra ¿verdad que sí? ¿agotar el ejercicio? agotar el ejercicio el ejercicio sí para la siguiente sí o sea si los casamos en esta administración pues dejarles el beneficio en esta administración claro entonces se trata muy de este proyecto que dice su primera etapa muchas gracias siguiente punto bastante o adoptamos un punto varios un punto varios les comento se presenta la solicitud por parte del ingeniero Francisco Bánquez Arate en relación a un complemento para terminar la obra de la derivación del acuaférico si recuerdan cuando se inició este proyecto el diseño para cruzar la autopista era uno entonces la Secretaría de Administración y Transportes dijo no así no entonces pidieron que fuera exactamente por la mitad del paso se tuvo que escarbar se tuvieron que hacer adecuaciones entonces esto hay un recurso pues del ejercicio 2018 que la Comisión de Hacienda se pidió la ampliación de ese recurso para utilizarlo en esta obra son 154 mil 049 pesos con 38 centavos el documentario es la de Hacienda la de Hacienda ¿por qué meterlo aquí? ahorita el dictamen se va a elaborar porque vamos a ver si es un dictamen complementario o es un dictamen que dejes en efecto el inicial para aumentar el presupuesto aquí debería por cuestiones de cierre de ejercicio y demás para que todas estas obras queden cerradas y pues no tengan ninguna observación en la cuestión de verdad esto en un principio el tubo quedaba expuesto de aquí para allá al lado derecho cuando hace la observación dice no se tienen que hacer adecuaciones se trae comunicaciones y policiones nos ven también en Azteca en Azteca en Azteca en Azteca en Azteca todavía estaba Pachito allí entonces se nos hizo reconocimiento se tuvieron que hacer esas adecuaciones por eso también se tardó la conexión porque esperamos a que ellos vieran los aracidos de cómo tiene que ser y se hace esta adecuación y dando abonándole al asunto la comunidad estuvimos el señor Francisco el señor Luis Arturo no sé quién algunos otros algún otro no recuerdo el nombre de repente Víctor acudimos con la comunidad porque teníamos con la modificación del proyecto les perjudicábamos un paso normal de toda la vida entonces hicimos varias reuniones con la gente y le buscamos la mejor la mejor opción para que ellos quedaran satisfechos y nosotros poder cumplir con la meta pero no nos alcanzan con las modificaciones entonces esa es la petición de ampliar la mejor opción entonces si están a favor de continuar con este proyecto para ya cerrar la obra y terminar con esto les muchas gracias o sea es nada más no hay ni que complementarlo si le pongo la modificación de aquí para es que va por abajo es que le digo yo que si es si dejaste el documento anterior y quedaron quedaron si es sobre la banquera ¿cómo podías decir sobre sobre el muro de la banqueta banqueta iba por el banqueta poner de cuenta las paredes que tiene el cuente por ahí lo tenían que soportar y encofrar y ahora ya no 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 quiso porque ese STT fue como nos pidieron unos metros cúbicos de agua en pago de la pasada pero finalmente nos retiraron la obra ya instalaron ellos y quitaron nos la desbarataron hasta que así es así es y les voy a decir una cosa simplemente tienen razón eso en un caso de un siniestro necesitan pasar por ahí y abrir camino y no no podemos invadir lugares donde probablemente en un caso es un siniestro donde necesite ir pasar por ahí la privación y muchas cosas o sea tienen razón yo no lo voy a hablar de lo han hecho oye pues tal no Aristeguo consiguió el permiso se mandó el proyecto no lo realizaron pero ya le generaron como tres meses dos meses estancado en Guadalajara y todos ya venían a disposición de RCO a ver que no hiciéramos movimientos de lo que nos prohibieron entonces con la presa porque hay un momento en Guadalajara y lo que era del barca no entonces siendo las dos a la tarde pues tengo una observación en la hora de la es como yo en su consideración e información en la hora que está siendo un colector pluvial del Boulevard de la Camina de Santa Barbara el Rey ¿se lo ubica? si nosotros cuando hicimos el proyecto contendamos 30 o 40% de piedra 30% de piedra al momento de abrir nos salió 65 o 70% se nos va a elevar el costo y lo que vamos a organizar ya va a determinada donde se va a visitar volumetría ya checamos que no vamos a necesitar no diga es lo que son como 150 o 200 mil pesos ya no metieron eso de Santa Barbara es lo que todo el mundo pelea en las redes sociales ¿en cuándo van a tener 30 de Santa Barbara? no 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 es una alcantarilla una boca atornada hay sesiones del internet estamos hablando de los vecinos y la gente termina el camino es un tabaco de los vecinos no y espérense que ya tienen permiso de venir a hablar de los vecinos pero es el mismo camino solamente es otra cosa es otra obra no la tubería es que no se va a ir ya ya ok es que hay dos caminos y el camino el que ya ha venido entonces se le está ya saliendo allá de Juan Pablo II no se va a ocupar el acuaférico entonces ahí se presentará el próximo miércoles para que ya quede ese complemento por los metros que son y lo que por eso no está ahorita aquí ¿cuál es? 180 más o menos 184 184 184 no, no le estabas hablando no, yo lo vi yo no lo vi te digo, perdón lo leyó pero no está todo el proyecto no se aquí lo que tenemos que cuidar por lo que es la operación de Pfizer el 20 de diciembre tenemos que tener ya hiciera la medida nos dijeron que el 15 ya por nosotros el 20 ya contratamos ¿verdad? ya con los datos con los datos firmados para imputarlas y elaborarlas tenemos el 31 de marzo del año ¿se acuerda? o sea, no le sé que se firmen ahorita pero tenemos el 31 de marzo para hacer el cierre de la ventrilla pues sí entonces si uno quisiera que nos pasara eso si no tenemos que regresar de la ventrilla no, no, no se regresa pero que no se que nos maten que se hagan a la vez a tiempo Panchito yo lo que se tenga que regresar a tiempo si no se nos asco si no nos pidiera la organización a tiempo con dolor de miedo porque ya han estado autorizando muchas cosas así y yo sí dije claramente yo no vuelvo a autorizar nada aunque se regrese el dinero sino no no podemos hacer eso estamos cerrando con pesos y centavos para que el día 20 de diciembre o antes de esa antes de esa comisión ustedes ya hayan aprobado comprometido con alguna obra y el remanente para que ni siquiera tengamos que después hacer reasignación de república muy bien transferencia entonces ese le viene con el lo de o sea si está en la carrera entonces siendo las 2 de la tarde con 3 minutos damos por terminada esta sesión número que es 27 de la comisión de vice de planeación desarrollo y obra pública muchas gracias gracias